El aumento de casos COVID-19 en Pérez Celedón es notable y así se ve reflejado en la Cruz Roja del Cantón. Tras semanas de venir a la baja, ahora los traslados de pacientes al Hospital Escalante Pradilla aumentó de forma considerable. Desafortunadamente hemos tenido un incremento en los traslados que estamos brindando al centro médico. Esto debido al aumento de pacientes, no todos ameritan traslado, pero sí hemos notado un aumento en esta cantidad de pacientes que requieren ser llevados al centro médico. Los traslados diarios oscilan entre dos o tres aquí en el Valle del General. Hace unos meses estábamos dos, tres por día, cuatro diarios, habíamos bajado a uno al día en promedio, pero estamos retomando otra vez dos o tres. Nos estamos bastante preocupados, ya que no solo es por la salud de la población, sino que esto también representa un costo importante en equipos y suministros para la institución. El mensaje de la Cruz Roja es de mantener la guardia arriba y nunca olvidar que la pandemia sigue presente en nuestro país. De hecho, hasta que no logremos los objetivos nacionales de vacunación y demás, no hay que bajar la guardia. Siempre estar atentos, seguir todas las medidas recomendadas y las indicaciones de las autoridades competentes y sobre todo estar muy conscientes, una vez que se dé el caso positivo, seguir acatando las indicaciones de precaución para evitar el contagio de otras personas. Pérez Celedón se encuentra en Alerta Naranja por esta situación.